Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de este subprograma Panorama TV. Indiana Ortega y Larimar Villa Inglés acompañan. Saludos Larimar. Muchísimas gracias Indiana. Muy buenos días amigos televidentes. Feliz de estar acá con todos ustedes. Y es que en el contenido de hoy es un contenido súper especial. Y tenemos señoras y señoras que la Universidad Autónoma de Santo Domingo abre por primera vez su docencia virtual. Por otra parte aplazan juicio de fondo de Odebrecht para el 30 de septiembre. Y tenemos señoras a Henry Rijo en las sociales quien nos trae una entrevista súper especial con el comunicador Gary Acosta que nos trae su trayectoria. Por otra parte tenemos la entrevista central donde conoceremos un poco más sobre las consultas médicas en línea. Social Doctor. Esto y mucho más en Panorama TV. Ok, pan, pasta, jamón, dos botellas de vino. No, que sean tres. ¿Cuándo tú vienes? Llego como en 10. Bueno, como en 25. Haz tu compra en línea y recógela con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go. La mejor forma de hacer tus compras. Convierte de tu hogar un baluarte de confort y diseños actualizados. En tiendas Hamac Comercial lo tiene todo a tu alcance. Y crédito fácil. Electrodomésticos, decoraciones, muebles, aires acondicionados. En tiendas Hamac Comercial. En la avenida Carretera Sánchez, kilómetro 2, sector Canastica, en San Cristóbal. Con los teléfonos 809-528-5100. Nuestro WhatsApp 829-6599454. Hamac Comercial. Gracias por continuar con nosotros. Y de inmediato damos paso a las principales noticias de la semana. Adelante. Menos 187,000 estudiantes de la UASP iniciaron desde este lunes el segundo semestre correspondiente a este año bajo la modalidad virtual. A lo largo del día, la plataforma utilizada por la academia para impartir las clases presentó dificultades, según el presidente de la Federación de Profesores, quien llamó a la comunidad universitaria a ser paciente en este nuevo proceso. Y los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el 30 de septiembre el conocimiento del juicio de fondo, seguido a los seis implicados en el caso de Odebrecht, tras rechazar varios incidentes planteados por la defensa con la cual buscaban la reposición de los plazos. A raíz de las nuevas exigencias de salud tras la pandemia del COVID-19, la Fundación Nido para Ángeles ejecutará un innovador programa educativo y terapéutico para mejorar la calidad de vida de decenas de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral a través de la disminución de las barreras de aprendizaje y la habilitación física que permite un enfoque de inclusión, equidad y derecho. La pandemia destruyó un tercio del empleo en Latinoamérica, advierte la OIT. La pandemia provocó en el segundo trimestre del 2020 una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleo. Entre enero y septiembre, los ingresos de los trabajadores cayeron en un 3,5 billones de dólares. Los 495 millones ahora calculados que suponen una pérdida del 17,3% de las horas de trabajo podrían moderarse en el tercer y cuarto trimestre, pero la OIT aún prevé esos periodos de descensos equivalente a 345 y 245 millones de empleos respectivamente. Los líderes mundiales se reunieron virtualmente esta semana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La cumbre se vio obligada a realizarse en línea este año debido a la pandemia y las regulaciones de la cuarentena de 14 días en New York para evitar contagios de COVID-19. En lugar de reunirse en persona, funcionarios de la ONU, presidentes y primeros ministros enviaron discursos pregrabados para conmemorar la ocasión del 175 aniversario de ONU. Ahora daremos paso a Henry Rijo en las sociales. Amigos, hoy nuestro programa empieza dando candela y es por eso que tengo a uno de los integrantes de este programa de radio que ha dado candela durante tanto tiempo. Él es Gary Acosta, comparte con nosotros sus proyectos, cómo llega a los medios nacionales y da un consejo de motivación a todos los jóvenes de República Dominicana que quieren ejercer pues esta carrera tan linda que es comunicar. Hoy con nosotros en las sociales con Henry para Panoramas. Ok, pan, pasta, jamón, dos botellas de vino. No, que sean tres. ¿Cuándo tuvieras? Llego como en 10. Bueno, como en 25. Haz tu compra en línea y recógela con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Convierte de tu hogar un baluarte de confort y diseños actualizados. En tiendas Hamac Comercial lo tiene todo a tu alcance y crédito fácil. Electrodomésticos, decoraciones, muebles, aires, acondicionados. En tiendas Hamac Comercial. En la avenida Carretera Sánchez, kilómetro 2, sector Canastica, en San Cristóbal. Con los teléfonos 809-528-5100. Nuestro WhatsApp 829-659-9454. Hama Comercial. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, como cada viernes, siempre es un placer conectar con ustedes a través de RNN, canal 27. Por supuesto, en Panorama TV. Ya como dije, tengo un invitado espectacular. Me honra compartir con un romanense que reside en Santo Domingo. Que, pues, ya lleva tiempo incursionando en los medios de comunicación. Y que también es mi primer invitado masculino que comparte con nosotros en la sección de las sociales. Gary Acosta, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo te sientes? Bueno, con esta presentación, más que halagado y feliz. Gracias por la invitación, Henry. Un placer para mí estar en el público de RNN. Y más de la mano de otro romanense que de verdad está haciendo un trabajo fenomenal. Gracias, Gary. Gary, qué bueno es contar contigo en esta edición de las sociales con Henry. Te mandamos un abrazo virtual. Y qué bueno es que dos romanenses con intenciones de crecer, de hacer comunicación de calidad. Hoy hablamos un poquito de ti. Cuando llegas a los medios nacionales, cómo inicia Gary en diferentes programas de radio y de televisión. Y por supuesto, algunos proyectos a futuro. Pero antes de todo eso, cuéntanos un poquito quién es Gary Acosta. Aparte de que sé que eres profesor del Instituto Dominicano de Periodista, que sé que estás haciendo un excelente trabajo. Sé que también eres locutor y has trabajado para muchísimas emisoras nacionales de conocida. ¿Quién es Gary Acosta? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy un joven que al igual que tú y que muchos que están viéndonos ahora mismo, un soñador, un amante a los medios de comunicación, un amante al espectáculo. En general, tuve la oportunidad de incursionar, jovencito, todavía en La Romana, en unos programas que había en diferentes canales. La Romana siempre ha tenido varios canales de televisión y le daba esa oportunidad a jovencito. Pero ya mi boom, como se podría decir, ya a nivel nacional fue al venir a Santo Domingo y estudiar a la carrera de comunicación social en la UAS. Yo estudié administración en la UAS de San Pedro, pero no era lo que me llenaba, no me gustaba. Cuando se dio la oportunidad de venir a estudiar a comunicación, vine y lo hice. Pude notar que había un casting para un reality llamado La Jungla del Espectáculo, que se iba a transmitir por Telesistema Canal 11, buscando un cronista de espectáculo como tal. Yo fui al casting que se hizo en Santo Domingo y fui preseleccionado entre 15, luego 8, que arrancamos el reality. Al final yo fui el ganador del reality de La Jungla del Espectáculo. Iba a buscar el ganador, iba a ser el conductor junto a Sabrina Gómez de la segunda temporada. Segunda temporada que al final nunca salió al aire, no cuajó. Pero sí para mí fue un aprendizaje y más de tres meses en televisión diaria, donde pude aprender edición, reportajes, entrevistas y demás. Que me sirvió de mucho, la verdad tengo que admitirlo. Y me dio la oportunidad de que la gente me empezara a conocer, a saber de uno, en los medios, a hacer las relaciones. Porque este medio, hay una parte de talento y una parte de relaciones. Eso es así. Y luego que, totalmente, luego tuve la oportunidad de hacer el segmento de espectáculo de Telenoticias Fin de Semana. El noticiero de Roberto Cavada, sábado y domingo, emisión siempre cerca. Entonces yo hacía el segmento de espectáculo, fue el primero que lo realicé. El segmento como tal para sábado y domingo. Y yo era, me decían la Gabriela Melo de los sábados y los domingos, porque Gabriela Melo estaba en su momento, los días de semana. Y aprendí mucho. Y ella estaba a diario. Ella estaba a diario, de lunes a viernes, y yo estaba a sábado y domingo. Entonces fue un poco difícil para mí esa etapa. Porque yo he aprovechado los fines de semana para ir a La Romana a visitar a mi familia, a mi madre. Y no podía. Tenía que quedarme aquí 24-7. En todos esos meses. Entonces, en todo ese año que estuve ahí, luego que salgo de ahí, se me da la oportunidad de arrancar radio. Yo nunca había hecho radio. Y amo la radio, ahora yo no puedo vivir sin radio. Y entro a Fidelity a hacer Dando Candela, de 2 a 4, de lunes a viernes. Y ahí se siguió abriendo la brecha. Entré a Sábado Sensacional, a Sábado Extraordinario, con Leonardo Villalobos, que viene de la plataforma de Sábado Sensacional, con el cual he aprendido mucho como productor ejecutivo y como conductor. Y la Bebas Rojas, Johnny Estrella, que estaba en ese momento ahí cuando yo entré. Luego entré a Domingo Bautista. Y ahí tenía el segmento Los Picantes. Y un honor para uno poder trabajar de la mano con personas que uno vio en su momento desde su casa en La Romana. Y poder después estar al lado era como, qué orgullo. Y aprender de ellos también. En esa parte de televisión, pero entiendo que aquí en las radios, aquí en Santo Domingo, no sé en La Romana. Aquí en Santo Domingo las radios se escuchan tanto. Es tan popular. A veces cuando yo en la calle me dicen, ¿tú eres Leandro Candela? Ay, tú eres Gary, Leandro Candela, Leandro Candela. Es como muy por la radio. Incluso la radio que me lleva a los demás programas. A Un Divertido con Jochi. A entrevistas en el programa, en el canal de Don de Nuria. En Artes y Medios. Pero todos los programas buscaban a uno por Dando Candela. Chévere saber. O sea que la radio me dio ese boom. Y ese nivel de mostrarme ya al público más en general. Esa exposición a nivel de popularidad. Y de credibilidad también. Porque empecé a obtener amistades dentro de lo que es la comunicación en República Dominicana. La pandemia, lamentablemente, hizo que luego de Dando Candela se parara. Porque Dando Candela pasó de Fidelity a estar en las noches de la Z101. Nueve de la noche de la Z101. Y lamentablemente los programas nocturnos de radio aquí casi todos están paralizados. La programación nocturna de la Z está paralizada. Santiago Matías de los Focos está paralizada en KQ. Simplemente sigue haciendo contenido para YouTube. Entonces eso nos frenó. Pero de ahí vino entonces un nuevo proyecto. En el cual estoy actualmente, Henry. Y espero poderte invitar un día a esto. Es después del mediodía por Neón. Junto a Joni Estrella y Juan Carlos Salvelo. Que para mí es... Ahí que está el aprendizaje realmente. Los lunes tenemos a una Yuli Carlos. Que es una eminencia en la comunicación de República Dominicana desde los tiempos del show del mediodía. Entre otros colaboradores como Diomar y la Mala. Que va los viernes a cantarnos y así. Y es un proyecto muy chulo e interesante. Mira, yo me alegro muchísimo porque dijiste que salir de un pueblo como las romanas y los distintos pueblos del país. Donde los medios de comunicación tienes que ser tramoya, productor, camarógrafo, manejar las redes, escenografía, producir, conducir, hacerlo todo. Vendedor. Vendedor, sobre todo. Te lleva a una... Aquí también, aquí también. Ah, no. Yo sé que allá también es igual, pero es un poquito diferente. Porque cuando ya tú eres talento de un canal, como tú eres talento de algunos, es más fácil. Que acá no tiene un programa propio. Y qué bueno. Es nosotros poder escuchar la cantidad de proyectos y cómo ha ido escalando poco a poco. Mencionaste que estás en un espacio en Neón. Después del mediodía, radio. También te encuentras en el gobierno de la tarde, la Z digital. Z sin estrés. Y un sinnúmero de proyectos que... Z 101 en el dial de la radio. Que se escucha en el país completo. En las romanas me pueden escuchar también. En Santiago, en todos los lugares se escucha. El gobierno de la tarde. Los viernes tengo la última hora. Es un reto para mí y es muy importante. Claro que sí. Mira, yo me alegro muchísimo de yo conocer parte de los proyectos. Las relaciones que tiene, que te han dado la oportunidad de llegar a grandes escenarios nacionales. Como ya mencionaste, Sábado Extraordinario, Vale por Tres, Divertido con Mochi. Un sinnúmero de programas que verdaderamente... Más Roberto, que he podido ser jurado en concursos de más Roberto, que también es un privilegio. Y distinción para uno que te elijan para ser jurado de alguno de los concursos. No, y sobre todas las cosas que... Es como tú dices, estás proyectando con un sinnúmero de gente que realmente tiene un renombre. Como Juan Estrella, Roberto Ángel Salcedo. Y tu equipo de Dando Candela, que han sido un equipo maravilloso. Que han sido nominados a Premios Galdon. Han sido... Y ganó. El programa ganó. El primer premio Gardo para espectáculo lo ganó Dando Candela. Yo sé que sí. Yo sé que el trabajo que ustedes están haciendo es extraordinario. Y yo me alegro muchísimo, Gary, de verdad. De yo saber que un joven de mi pueblo se siga abriendo puertas en territorio nacional. Que tú sabes que cuesta mucho cuando uno está escalando, pidiendo oportunidades, pidiendo... Bueno, tú lo sabes. Yo creo también, Gary, aprovechar que tú me le des un consejo a la juventud que quiere emprender en medios nacionales. Que al igual que tú, ha tenido que hacer una azafata. Y sobre todo, comenzar a ir creando una marca, un nombre. De estar ya en eventos reconocidos. Que la gente pueda ver tu rostro. Familiarizarte ya con los medios nacionales. Y que tú ya, pues, estás posicionado. Pues, estás haciendo un gran trabajo también. Mi consejo, Henry, a todos los jóvenes que desean impulsionar en la comunicación es que, ante todo, se preparen. La preparación es básica. Tú llegar y estar preparado es lo principal. No es tan fácil o no es simplemente eso. Hay que tener un nivel de preparación. Yo, como maestro en el Instituto Dominicano de Periodismo, en el nivel 3, hay algunos que incluso han tenido la oportunidad de tener estudiantes de medicina, de derecho y de otras carreras que quieren tener el dominio de la comunicación y el aprendizaje del periodismo. Para que tú veas lo linda que es esta carrera y lo lindo que es esta profesión de la comunicación. Nosotros somos el cuarto poder en los medios de comunicación. La prensa es muy importante. Y tener un micrófono en la mano, poder dirigirnos a un público, es demasiado importante. Por eso, cada uno debemos de tener, saber la responsabilidad y estar preparados. Yo creo que con preparación y enfoque puedes llegar donde tú lo desees. Claro que sí, de verdad que nosotros estamos contentos. Y más como tú dices, todo aquel que tiene la oportunidad de tener un micrófono en las manos, tener una cámara, sabiendo que es una responsabilidad de comunicar de manera efectiva y dar positivo a la sociedad. Dari, gracias por compartir este tiempecito con nosotros. Estamos sumamente contentos. Felicitarte a ti porque veo tu trabajo. Te sigo, sigo tu trabajo y sé que es un trabajo limpio, un trabajo de una persona. O sea, yo a veces te he visto y me he visto reflejado en ti en momentos porque yo sé cómo uno lucha por querer avanzar y yo sé que vas a llegar muy lejos. Así que sigue así enfocadito. Gracias por invitarme. Gracias, Dari. Te mando un abrazo. Seguimos en comunicación. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Nos vemos la próxima semana con mucho más en las sociales con Henry a través de Panorama TV. Bye, bye. Gracias, Henry, por esta interesante entrevista. Ahora vamos a conocer un poco más sobre las consultas médicas en línea. Social Doctor. Adelante, Indiana. Gracias, Larry Man. En los últimos días, guardar distancia ha sido trascendental para cuidar de nuestra salud. Para ello, las consultas en línea no son una opción, sino una necesidad para todas las personas. Para hablar sobre las consultas médicas en línea está con nosotros Javier Buendía, representante de Social Doctor, con quien hablaremos sobre esta novedosa aplicación. Saludos, Javier. ¿Cómo te sientes? Gracias por estar en Panorama TV. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Gracias, Javier. Vamos a iniciar hablando sobre esta novedosa aplicación Social Doctor que ya está en el país y que ha llegado a revolucionar el sistema de salud online en República Dominicana. Bueno, pues somos una startup española que nacimos con la idea de hacer frente, vimos este momento con el coronavirus que estamos viviendo a nivel mundial y tuvimos que actuar, nos juntamos un grupo de cinco especialistas y dijimos vamos a intentar realizar una plataforma que consiga aunar esa necesidad que hay actualmente de acceso inmediato a la salud con una serie de profesionales. Entonces, lo hemos hecho a través de tecnología y, bueno, estamos abiertos desde hace un par de días y muy contentos con la acogida que está teniendo. Pues ha sido muy reciente solamente entonces, que dices que solamente hace unos días ya están realizando estas consultas online. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque llevamos solamente dos días de que lanzamos producto y ya tenemos, bueno, la afiliación de casi 100 médicos, de los cuales la mitad es de República Dominicana. Y tenemos casi 90 pacientes que son un poco las personas que se han aprendido por estos médicos y con muchas ganas de crecer y con muchas ganas de seguir haciendo cosas para ayudar. ¿Qué tan amplia es la cartera de médico que podemos encontrar en Social Doctor? Pues tenemos más de 17 especialidades actualmente, ya digo que acabamos de empezar, estamos abiertos a la inscripción. Cualquier médico pasa una serie de filtros para corroborar un poco su titulación y su experiencia, ponen dentro de la plataforma también sus conocimientos y lo que se busca es ampliar cuanto más sea la cartera. Por eso digo que ha tenido bastante éxito porque en dos días ya tenemos 90 médicos y solo estamos en los dos países de República Dominicana y España. O sea que esperemos que según vayamos abriendo vaya creciendo mucho más y según pasen los días. Hablas de suscripciones, ¿cómo se realizan y cuál es el funcionamiento que van a tener estas personas? Esto en principio es una plataforma gratuita que presentamos la tecnología para el médico y para el usuario. Es una aplicación que se descarga de forma gratuita, como bien he comentado. Lo que sí es que luego las interacciones en dentro con el médico, el médico puede decidir si quiere tener una consulta gratis por temas como acabamos de decir. Es un servicio, tiene una parte social que intenta ayudar a estos médicos que están saturados, que no pueden ir al centro de salud o que necesitan atender a sus pacientes, que lo puedan hacer de forma online, digital y también la plataforma sería gratuita porque él puede elegir que su consulta sea gratuita. En caso de que decida ser pagado, pues es un precio que se acuerda entre paciente y usuario. Nosotros somos el intermediario de la interacción. Ok, excelente esa parte. ¿Pero cuáles serían los pasos a realizar para poder obtener una consulta? Es tan sencillo como bajarse la aplicación del Market, lo tenemos en iO y en Android, bajar la aplicación, el paciente se registra como paciente, el médico como médico, el médico tiene que ser validado anteriormente por nosotros, llamamos a cada médico y hacemos un filtro. El paciente simplemente se mete dentro de la plataforma, o sea, se baja la aplicación, se mete dentro de la plataforma, ve el cuadro médico de los médicos que hay, puede seleccionar el que él quiera. Los médicos también estarán puntuados en base a lo que los otros pacientes hayan vivido con ese médico. Y es tan sencillo como clicar al médico y meterte dentro de su sala de espera, que hemos creado una cosa también un poco novedosa, que es la sala de espera virtual, donde el paciente elegirá al médico, le dará a entrar en consulta y será el médico el que recibirá un pop-up en su teléfono diciendo ¿hay este paciente interesado en conocerte? Y entonces en ese momento va a match y se podrá a la consulta. Ok, pero ¿quién es tener acceso a este tipo de consulta? Yo como una usuaria común y corriente que tengo una situación médica, ¿puedo directamente entrar a la aplicación? No importa si tengo seguro, si no tengo, si estoy afiliado ya o tengo contacto con ese médico. Esto nace como una aplicación universal y accesible a todo el mundo. No trabajamos con aseguradoras a día de hoy, lo que pretendemos es democratizar el acceso a los especialistas de la salud y para ello hemos intentado fusionar una necesidad del paciente que pueda tener acceso a un médico a bajo coste y cumplir también el requisito de que el médico también pueda tener un revenue, una vuelta a su servicio. Entonces, por eso una de las cosas que también nos distingue, aparte de la sala virtual que queremos crear con el doctor, es que tarificamos por minuto. La idea es que como hay pequeñas consultas, ahora que están saturando los centros de salud y los hospitales, pero que igual son pequeñas consultas o seguimiento de enfermedades anteriores, igual son un seguimiento que dura 10 minutos, en lo cual podemos conectar a estos médicos con estos pacientes para que interactúen rápido, salga barato para el paciente y el médico reciba una pequeña participación que al final en el acumulado del mes suponga un beneficio suficiente. Sabemos que las herramientas tecnológicas como la de ustedes, sabemos que es una aplicación muy novedosa, interesante en el tema de salud, pero ¿qué lo hace diferente a ustedes de otras aplicaciones que existen, que ofrecen el mismo servicio, la misma atención médica online, como es ahora mismo social? Pues porque nuestro modelo de negocio está basado en darle foco y prioridad al paciente, a nuestros usuarios. Lo que queremos darles es un servicio rápido, cómodo y accesible, accesible a nivel económico, por eso quiero volver a puntualizar el tema de la tarificación por minutos. Todos los softwares que hemos encontrado en el mercado al final son softwares dedicados a dar un servicio al médico, el cliente es el médico y lo que se trata es que el médico dentro de sus propios clientes, que son sus pacientes, puedan tener una serie de servicios de telemedicina. Nosotros no buscamos eso, nosotros lo que queremos es dar un acceso inmediato a cualquier persona, ya tenga seguro o no tenga seguro, tenga más o menos economía, el acceso a un médico rápido para poder resolver sus dudas. En este caso, el acceso a un médico rápido, como es la consulta online. Te darán recomendaciones, los médicos te van a atender y van a saber más o menos tu cuadro médico, pero me imagino que te darán recomendaciones para saber si necesitas visitar o ver a otros especialistas o dirigirte o referirte directamente a un centro de salud. ¿Cómo funciona esa interacción de las asesorías y recomendaciones que dan los médicos a que tú puedas ya con estas indicaciones médicas asistirte en una clínica o hospital? Exacto. Esto está definido como teleconsulta. Lo que pretendemos es que el médico interactúe con el paciente y que le vaya orientando y le vaya haciendo una primera consulta de su situación o un seguimiento, como decíamos antes. Efectivamente, la parte física, si hay que hacerse alguna prueba, algún análisis de sangre o algún TAC o alguna prueba especial, siempre tendrás que acudir a tu centro de salud. Pero fíjate que cuando te haces un análisis de sangre tienes que ir a que te saquen la sangre y luego tienes que ir a que te interpreten esos datos. En este caso, con tu médico ya te ahorrarás un viaje. Está claro que todavía no existe la forma de sacar sangre virtualmente, pero sí que iremos... En la vida del proyecto lo que queremos es ir integrando esa serie de volables o de complementos que puedan hacer más accesible la información al médico para evitar cuantas más consultas mejor. Porque es lo que pretende social, doctor. ¿Pretenden ustedes seguirse expandiendo? Sabemos que ustedes está su matriz en España y que utilizaron ya República Dominicana para seguir expandiendo la cartelera de doctores y especialistas para toda esta zona. ¿Pretenden ustedes ya ir abarcando otros países? ¿Cuáles serían esos? Sí, en principio estamos primero validando con República Dominicana, el siguiente lanzamiento planificado sería México, avanzar un poco por Perú, a solicitar a Chile, pero bueno, ese es el roadmap que tenemos definido, que tenemos todavía que empezar a rodar. Excelente, pues esperamos que ustedes, como dicen, tienen apenas algunos días iniciando en República Dominicana y han tenido grandes éxitos. Esperamos tener respuesta ya de ustedes más adelante de cómo anda esta plataforma y qué tan acogida ha podido ser en nuestro país. Javier, te agradecemos puntualmente que hayas estado con nosotros y hayas podido orientarnos sobre esta novedosa herramienta. Muchísimas gracias, es un placer, Indiana. Gracias a Javier, buen día, representante de Social Doctor, por haber estado con nosotros en el día de hoy y para darnos y ofrecernos estos detalles sobre esta novedosa herramienta de consultas médicas online Social Doctor. Hasta la próxima y muchas gracias por su sintonía.